Una niña resultó gravemente herida tras ser golpeada por un autobús escolar en Kansas City, Missouri. Los hechos se dieron en un vecindario residencial cerca de la calle 77 y Trail Ridge Drive la mañana de este jueves. Al parecer el incidente se dio cuando la menor de 7 años corrió hacia el autobús escolar, pero el chofer no la vio. Según indicaron las autoridades, las lesiones de la niña son graves, pero afortunadamente no amenazan su vida.